¡Víctor! ¡Llegué! Hola, Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, mi querido Víctor. He estado pensando mucho en ti. ¿En serio? A ver, cuéntame. ¿Y eso por qué? Porque he visitado un país muy bonito. ¿Muito bonito? Sí, sí. Esto significa muy bonito en portugués. ¡Muito bonito! Repite conmigo, Víctor. ¡Muito bonito! ¡Muito bonito! ¡Muito bonito! ¡Muito bonito! ¡Muito bonito! Ya, Vera. Ya. Ya entendí. ¿Qué te parece si ahora me muestras las fotos de tu último viaje para ver dónde se habla portugués? ¡Claro que sí! Sí, te cuento. Estuve en Brasil. Estuve navegando en el río Amazonas. Le saqué fotos con el corcovado. Y mira, también estuve en el famoso carnaval del río de Janeiro. Me encanta, Vera. ¡Qué viaje tan espectacular! Y mira, también, lo que aprendí a jugar allí. Vera, no puedes estar jugando con la pelota aquí. Ya ves lo que pasó. Pero la verdad es que me has dejado impresionado por tu habilidad. ¡Obrigado, mi querido Víctor! ¡Obrigado! ¡Obrigado significa gracias en portugués! ¡O-B-R-I-G-A-D-O! Repite conmigo. ¡Obrigado! 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 ¡O-B-R-I-G-A-D-O! Ya, Vera, ya. Creo que lo mejor será que hagamos una canción en vivo para que los niños canten con nosotros, ¿sí? ¡En Bora, liga!